¡Muy, muy, 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 muy! ¡Buenas tardes, señoras y señores, duendes del gol! ¡Enfoque los fuegos de artificio, señor! ¡Muy buenas tardes! Estamos en vivo y en directo desde Penco, la ciudad histórica, por amateurismo, paseo por los colores, papá. El duende haciendo de las suyas en el área técnica. Aquí estamos en vivo y en directo por amateurismo, paseo por los colores, cuando ya son las 19.58 minutos y vamos a comenzar la transmisión de este gran encuentro deportivo, señoras y señores. ¡El duende haciendo de las suyas en el área técnica! Estamos en vivo y en directo, señoras y señores, por amateurismo, paseo por los colores, papá. Estamos en la gran final de Penco, sí señor, en serio de honor. Se enfrenta Torino versus gente de bar. Terminaron ambos equipos igualados en 81 puntos y hoy definen el título en un gran ambiente. Sigue llegando gente al estadio de Baquedano, señoras y señores, ingresa, ingresa gente. Cuando quedan dos minutos todavía para el horario de inicio del encuentro, el duende ajustando los últimos detalles del tiempo, señoras y señores, para Chile, América y el mundo por amateurismo, paseo por los colores, papá. ¡Se conecta ese venido desde Canadá, papá! ¿Cómo estás, Enzo? ¡Tanto tiempo sin verlo! ¡Ricardo Romero, campeón! ¡Campeón Ricardito Romero con el Lord Cochran! ¡Felicitaciones! ¡Comparto difunda! ¡Duende! ¡Muy, muy buenas tardes, querido duende! ¡El gol! Hola, muy buenas tardes. Estamos listos ya, todo preparado. La parte técnica ya está ok. Estamos listos para salir con todo lo que se necesita. Voy a tomar unas fotitos. Aquí, mira. Oye, tenemos una buena ubicación arriba de un techito de un paradero que hace aquí de cobijo para el turno. Eso. ¡Duende, invitamos a la gente a compartir, a difundir! Podría mostrar la hinchada. Yo me agacho y usted muestra aquí atrás mío la está Torino. Eso. Estoy sacando una foto para el Instagram. Espérate. Y estamos mostrando la hinchada. A ver. ¡Hay buen ambiente, eh! ¡Sí, señor! Vamos a ir pronto con los datitos, las alineaciones, querido duende del gol. ¡Gente de mar! ¡Gente de mar! Ya hay 92 personas conectadas. Vamos a salir para... Penco, Chile, América y el mundo cuando viene entrando la terna arbitral. Recién viene entrando, ¿ah? Ahí llega la terna arbitral, señoras y señores. ¡Sí! ¡Eh! ¿Ya dónde? ¡That one? ¡Mucho a la barra de Torino! ¡Me agacho! ¡Señoras y señores! Por amateurismo, pasión por un colón. Ahí, Navarra, rotando en la barra del Torino. saluden a la cámara, señoras y señores ya hay más de 100 personas conectadas cuéntenos cómo se ve cómo se escucha estamos aquí con el duende del gol señoras y señores cuando ya se procede al sorteo correspondiente vamos entonces con algunos datitos duende del gol gente de mar ha sido campeón dos veces en honor en copa de campeones el año 1979 el año 1987 sí señor y además tiene 7 recopas en diferentes series cuánta gente cree que hay duende del gol a ver 100, 100, 100 a ver 600 puede ser o más no, 600, mira ahí viene entrando gente por atrás señoras y señores 800 personas 8 dijémoslo en 7 oye, sigue llegando gente vamos con el sorteo duende del gol se saluda el árbitro con los capitanes señoras y señores el capitán del conjunto de gente de mar eso adquiere el número 12 Mario Costa saludada con el capitán de Torino el 20 Christopher Durán atento con el tiempo duende del gol señoras y señores llega salud de Puerto Aysén alentando a Torino atento con el tiempo duende del gol para dar inicio a este encuentro gran final de Penco señoras y señores por Amateo mismo paseo por los colores sigue y sigue llegando gente al estadio le contamos a nuestro público que ambos equipos terminaron igualados en 81 puntos querido duende del gol claro y un partido para cada uno cuando se enfrentaron si en la primera ronda ganó gente de mar al conjunto de Torino y en la segunda ronda Torino ganó 3 a 2 a gente de mar logrando igualar en el puntaje y de ahí no se dieron tregua hasta el final terminando igualados en 81 puntos ni si supieran dónde estábamos dónde arriba en la carrera del turno en una latita ojalá el año temblor el árbitro viene a su turnómetro todo el tiempo aprieta play vamos con el partido señoras y señores para Chile América y el mundo para el turismo paseo por los colores papá recién comenzó entonces este partido acá en Penco señoras y señores la final de honor acá en Penco Torino la pelota va cayendo al medio cuando va atacando un conjunto de gente de mar la pelota va al medio y el año número 6 va tocando el balón señoras y señores recién partido en su amanecer mientras el duende del gol está en el grande de ajustar el tiempo va apretando la gente de Torino va con las con las con las pierde la pelotita va regulando el conjunto de gente de mar señoras y señores recordamos comparta difunda por amateorismo paseo por los colores la gran final de serie honor de Penco se fueron a partida de definición terminaron igualados en 81 puntos señoras y señores va cayendo la pelota al medio señoras y señores atacando el conjunto de Torino la agarró con las todas se van juntando arriba son todos que son muy buenos era Espinosa saque de costado para Torino vamos ahora si muy bien duende ahí ajustó el tiempo el tiempo va bien solamente falta un tema de fondo vamos bien con el tiempo señoras y señores cuidado fuerte duende del gol va atacando el conjunto de de Torino falta va atacando el conjunto de gente de más señoras y señores partido en su amanecer que gore el árbitro mano mano atención bien el tiro libre para la gente de más señoras y señores preparo garganta se coloca frente al balón al número 10 Sergio Roa Sergio Roa se coloca frente al balón tiro libre peligroso señoras y señores para gente de más atento duende se coloca el 10 Roa preparo garganta señoras y señores desde Penco para Chile América y el mundo desde la ciudad histórica van de 150 personas viendo esta final señoras y señores viene Roa que toma gran distancia Roa le va a pegar Roa señoras y señores viene Roa viene Roa preparo garganta querido duende del gol digan como se escucha ahora viene Roa Roa cuidado tiro peligroso está atento el arquero y González señoras y señores dice que Roa le pega bien viene Roa y el público pistea Roa saque de fondo para el conjunto de Torino de Cerro Verde abajo que fallaba ahí debería estar bien el sonido así que ahí si nos puede seguir comprobando la gente pero tenemos información de que está impequé ahora me dicen que se escucha muy bien el audio arreglamos que fallaba duende eso nos controlamos nos controlamos allá dicen que hay un eco pero por interno me dicen que se escucha bien ya dan casi 5 minutos te parece duende que vayamos con la alineación de ambas escuadras claro que sí va atacando el conjunto de Torino señoras y señores ahí va saliendo el conjunto de Torino cuidado falta cuidado duende acercamiento electrónico ahora dice que se escucha bien ahora dice que se escucha bien papá vamos vamos con las alineaciones cuidado que viene gente de mar papá viene el número 7 David día 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 los primos día juegan arriba saque de costada para gente de mar las pipos de mar si o no corner duende número uno muy bien ojo que el último campeón de penco es la alianza de cerro cuento alianza de cerro verde es el último campeón de penco el último ahora habrá nuevo campeón en serio no viene el tiro de esquina para gente de mar pasado va saliendo el conjunto de Torino señoras y señores no me han dejado dar la alineación de estos muchachos está partido intenso y sigue sigue llegando gente al reducto deportivo acá al lado del puerto el inquin duende del gol la última vez que vine estaba muy enfermo muy resfriado con palma palma si señor como nos alaban ahora nos dice que tenemos que ir a la final de Nunguén barrio norte si queremos ir vamos a ver que dicen los dirigentes si nos dejan si nos dejan tenemos la intención de ir señoras y señores va a jugar largo y furioso mario cota mario cota pelotita al área viene gente de mar cuidado va al día 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 o viene otra la gente del verde de Torino va el toro va el toro va el toro rápido y furioso va con as con as con as con as con as bajo una cara señoras si señores toca epa toca epa si señor falta sobre el ocho Mauricio Espinosa tiro libre para el toro preparo no preparo garganta duende siempre preparo garganta oye está intenso el partido si señor comparta difunda final de penco por amateurismo pasión por los colores papá gran ambiente en un momento vamos a mostrar atrás está llenísimo el recinto deportivo duende del gol en los espacios de gente de mar sigue llegando gente al recinto deportivo duende cuánta gente hay 700 personas 700 personas viene viene el tiro libre preparo garganta señoras y señores viene el tiro libre para Torino quien está frente a la pelota donde le pegó a un parro y viene el gol señoras y señores el que estuvo el gol de Torino le pegó el número 9 de nuevo que cobraron que balón de Fabián Vergara creo que rebotó en un defensa de gente y la pelota y un giro en el aire duende y casi se mete tremendo gran tiro libre que pega en el palo y que la pelota cae ahí al borde de la chica y se salvaron de milagro oye el que le pegó será el que nos comentaban que lleva 21 goles en 7 partidos parece que sí a Jara en Torino Fabián Vergara parece que es la sí nos comentaban eso que en 21 goles en 7 partidos y llegó justo para el partido con en la segunda rueda recordamos a nuestros espectadores que estos equipos se enfrentaron dos veces en el año primera vuelta ganó el conjunto de gente de mar segunda vuelta ganó Torino y ahí alcanzó a gente de mar y de ahí terminaron igualados hasta el final del campeonato en 81 puntos y están disputando este partido de definición acá en el estadio de Baquedano señoras y señores duendes qué tal la temperatura grato ambiente ¿cierto? grato ambiente sí un poquito de frío sí oye está mal el hombre ya duende 190 personas ya conectadas aprovechemos de dar la alineación ahora sí que sí ahora sí no voy a alcanzar de nuevo gente de mar el 12 Mario Costa su capitán lateral derecho Jason Morales centrales el 5 Álvaro Fuentes al medio el 3 Andrés Heriz lateral izquierdo el 2 Víctor Rocha al medio contención el 6 Mario Torres el 8 Ignacio Álvarez al medio Sergio Roa número 10 Sebastián Escalona número 11 y arriba los primos Díaz el 9 Roger Díaz y el 7 David Díaz señoras y señores esa es la alineación titular de gente de mar va avanzando el conjunto verde de Torino señoras y señores va Vergara 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 que es un toro arriba epa nada sigue jugando va saliendo gente de mar señoras y señores va el número 7 era Díaz ¿qué hay ahora duende del gol? llega malotazo en la cara oiga llegó gente de repente acá querido duende ya más de 190 personas en los 10 primeros minutos vamos por los 200 vamos por los 200 0 a 0 comparta difunda de Penco de Penco viene pelota aérea para Torino señoras y señores preparo garganta viene el número 6 señoras y señores va avanzando Angelo Ruiz saque de fondo para gente de mar vamos con la iniciación del conjunto del Torino los Bulls vivo internacional sí señor que me están viendo desde Canadá desde Norteamérica con el manzono de verdad eso desde Canadá saludo a Canadá a todas las localidades de los trajeros cuidado que va gente de mar señoras y señores con la gran final de Penco 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 San Mar ciudad histórica señoras y señores va Torino avanzando va esperando Jonás llega Vergara Vergara Bravo es un toro Vergara arriba ahora la garra roba la gente de mar voy a Vergara grande es un toro es un toro el alma de Torino si señor representa al toro le voy a poner el toro Vergara señoras y señores prenda la hinchada de Torino que está en llamas acá atrás arte hidratación acá atrás agárrate que se va el número 12 señoras y señores va Nicolás Villena 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 espera ahí Jonás se equivoca y va saliendo rápido y curioso roba 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 la gente va muestra la tarjeta para el número 3 Luis Rojas a los cuantos minutos duende 13 minutos si señor si señor por amateurismo pasión por los colores viene la pelota al área cuidado preparo garganta cayó que con el árbitro por lo ofensivo juega el conjunto de Torino vamos con la alineación de Torino entonces 25 Hugo González lateral derecho 29 Francisco Viedo central Luis Rojas con la número 13 que ya tiene amarilla Christopher Vergara con la número 3 Christopher Durán el capitán con la 20 más adelantado el 6 Angelo Ruiz el 8 Mauricio Espinoza el 12 el conductor Nicolás Villena para dejar arriba triplete Fabián Vergara el Toro Vergara 11 Jonás Hara y el 4 Jordan Belmonte esa es la alineación de los toros oye prepara la garganta mire que se viene otro ahora hay otro ejecutor si señoras si señores el DT es John Hara John Hara el DT del conjunto de Torino señoras y señores que le va a pegar duende y le cuento llegamos a las 200 personas querido duende del gol comparta difunda la final de Penco 0 a 0 por amateurismo paseo por los colores viene el tiro libre le pegaste muy alto le pegaste muy alto le pegaste muy alto saque de fondo para el conjunto de gente de más duende del gol oye gran ambiente oiga donde le cuento algo sigue llegando gente a este recinto deportivo yo quiero ver buen fútbol de esta tarde quiero ver el Toro quiero ver la gente de más señoras y señores sí señor sigue llegando gente este recinto deportivo le va a pegar el Torito otra vez ¿te lo logrará? otra vez fue al suelo y quedó un poco lesionado de las viejas sí señor se juega todo se juega todo el físico en esas jugadas los seguidores sean respetuosos con los jugadores están acusando que andan en mal estado yo creo que son bromas son bromas andan acusando son bromas que hacen nuestros seguidores ser conocidos amigos viene el largo tiro para gente de más señoras sí señores va Roger día 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 pelota a la área la saca el Torito va saliendo rápidamente Angelo Ruiz Angelo Ruiz se junta con el número 12 señoras sí señores Nicolás Villena va saliendo el capitano Christopher Durán pelota larga buscando con haz con haz con haz va a pelear arriba llega muy bien atrás el número 5 Álvaro Fuentes señores sí señores va saliendo Mario Torres Mario Torres ahora se junta con Roa 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 si piensas Roa es peligroso agárrate que se subió en la moto señores señores nada juegue va avanzando Nicolás Villena 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 ahora con el Toro el Toro el Toro el Toro el Toro le va a pegar el número 8 era Mauricio Espinoza es un Toro Vergara Duende del Gol comparta difunda programa teorismo pasión por los colores la final de tengo viene del Toro viene del cara de paro garganta gol 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 de Torino señoras y señores y señores un parque de diversiones de terra con coraz cara que definió la vida sensata soberria y es el 1 para el Torino el Toro de Peenco cero para Agente de Mar Duende del gol, a los 17 minutos, se abre la cuenta cantenco oye, un buen gol yo creo que merecido, la gente de Torino ya ha estado mucho más intuitiva y más cerca de marcar, sobre todo además que tuvo un palo en este tiro libre un golazo, un golazo, si lo quiere ver de nuevo véanlo, por amateurismo, pasión por los colores, agradecemos a ambos clubes que nos trajeron para acá Torino, muy interesado en que amateurismo viniera y después se sumó a los muchachos de gente de Mar gracias, gracias por traernos y darnos toda la facilidad para transmitir acá la final de Penco Duende hemos estado en finales regionales hemos estado en la final de Coronel hemos estado en la final de selección y quizás estemos en la selección en la final, perdón, de Barrio Norte y Concepción el domingo, esto es amateurismo papá es la definición del fútbol amateur, sobre un par de jóveneses, consolidándose con un gran medio de comunicación del fútbol, amateur en la región del Bío Bío para Chile América y el mundo papá va avanzando el toro como hace el toro duende haga un torito va el número 8 señoras y señores Mauricio Espinoza muy bien Mario Costa no se me emocione tanto que me mueva la cámara ya, sí me estoy moviendo mucho me retó me retó el duende upa va a Sebastián Escalona Escalona con Mario Torres Escalona presiona muy bien el toro haga un toro guende vamos por los primeros 20 minutos señoras y señores duendes 215 personas ya conectadas señoras y señores transmisión histórica y estamos solitos en el controlador que no le dieron permiso nuevamente paul sí señor paul 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 del número 6 Angelo Ruiz tiro libre para el toro para gente de mar perdón para gente de mar gracias duendes del gol y usted me pidió que estuviese quietito estamos muy emocionados recordamos que el técnico de gente de mar es el señor Juan Toledo y del conjunto de Torino John Jara perdón el técnico de gente de mar es Mario Acosta y el ayudante técnico Juan Toledo y en Torino el técnico es John Jara viene tiro libre va a pegar roba roba pelota al área va saliendo el conjunto de Torino Mauricio Espinosa Mauricio Pirona Espinosa perdón señoras y señores preparo garganta va esperando Villena 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 y el toro Gargara muy bien la gente de mar sacando el balón harta gente duende llegó y sigue llegando duende o no muestra la gente muestra la gente ahí de gente de mar señoras y señores comparta difunda por amateurismo pasión por el color aquí muestra la gente de si señor ya no hay más puesto no la juego mil personas hay mil personas aquí fácil y sigue llegando gente 1200 con los perigüentes con los perigüentes sí señor 217 personas viendo esta transmisión señoras y señores viene 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 el tiro libre para Torino viene llegaba Llepe gol era con Azkara el que ha notado el único gol al minuto 17 señoras y señores comparta difunda por amateurismo pasión por los colores mil personas hay aquí fácil donde el gol y va a llegar más yo creo sigue entrando gente a este recinto deportivo de Baquedano estamos desde Penco ciudad histórica para Chile América y el mundo mira donde allá podría la gente ahí en el pasaje allá arriba hay una subida de ahí no es poca allá arriba mira la gente mirando mira ahí la gente mirando señoras y señores desde la subida de un pasaje aquí al lado del estadio porque señor me disparaba hay que decir igual que estamos en Penco pero exactamente en el puerto de Lirquén si señor pero eso bueno la estructura típica de puerto con la subida a los cerros estamos aquí al lado del puerto de Lirquén duende del gol Lirquén localidad que está acá al lado de Penco cuidado que viene Jonás le rebota la pelota en la espalda señoras y señores va el toro ya lo bauticé como el toro va a pelar el número 8 Lepe va Mauricio Espinosa casi señoras y señores casi cae el segundo duende del gol tremendo zapatazo que mandó un buque va a parar debería haber tarjeta sí creo que sí se dio fuego oye Mauricio Espinosa Lepe y un zambombazo duende zambombazo nuevamente revienta el travesaño casi en el mismo lugar que el anterior el arquero había quedado sin opción ya sí señoras sí señores tremendo zambombazo comparta difunda este partido que está tremendo acá en Penco Ciudad Histórica 23 minutos ya duende del gol y el marcador es 1 para Torino 0 para agente de mar va al conjunto de agente de mar yo dice el arquero Ivo González va saliendo ahora el toro el duende del gol haciendo un torito ahora va la agente de mar cómo suena el mar duende le metió el ruido va saliendo el conjunto de agente de mar va intentando ahora Torino vaya preparando el ruido de mar duende va el toro Vergara 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 tiene un misil en el pie Vergara duende bajo el mar bajo el mar el duende es locuras pelota 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 duende lo están viendo desde Argentina Argentina che si boludo mira jazjala vamos Torino te apoyo desde la Argentina no llores muy bien duende canta el duende también del gol ajá viene gente de mar señoras y señores va esperando el ruido intentaba Roger Díaz ahora va intentando el número 6 Mario Toro Toro repara el número 4 Jason Morales va intentando Jason la está pidiendo Sebastián Escalona muy bien la defensa de Torino duende quien ha sido más en este partido por tu opinión Torino si yo creo que un justo un justo ganador hasta el momento va señoras y señores el conjunto de gente de mar señoras y señores va intentando juntarse muy bien Nicolás Nicolás se va juntando ahora la perdió la salida atención la perdió el número 29 Francisco Vido se equivoca la salida la recupera roa va gente de mar con harta garras pino de corazón señoras y señores viene pelota la nada viene el arquero le quedó era Roger Díaz y yo creo la primera clara para gente de mar duende la más clara que ha tenido gente de mar diría yo también la defensa de Torino está muy aplicada deja muy poco espacio no hay eco estamos al lado de la barra señoras y señores va el Toro Vergara el Toro Vergara ha intentado con un jornal con la Jara no puede ahora va saliendo el número 4 Jason Morales se fue Jason se juntó con el número 7 David Díaz Díaz intenta pelota viva va a pelear el Toro es muy bravo el Toro y cae aquí nuestros pies abajo oye bravo el Toro va Jonas 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 la salida la recupera gente de mar la roba se junta buscando alguno de sus compañeros va a proyectar los señores Morales voy a robar ahí cuidado que viene el conjunto de gente de mar señoras y señores probar la rata y ahí estuvo David Díaz casi fue trancado en último momento va saliendo conas 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 muy bien rápido cuidado la falta muy bien Miguel muy buen jugador el número 12 señoras y señores va saliendo el Toro va Angelo Ruiz que buscaba a Jordan Belmonte señoras y señores va el Toro el Toro el Toro era faul era faul con Chachorino va saliendo gente de mar rápido va a roba roba número 10 señoras y señores va gente de mar va a roba roba con el balón la está pidiendo el número 11 ahí Escalona la perdió Roa se da la pelota Angelo Ruiz va Vergara señora sí señora el Toro Vergara muy bien atrás Álvaro Fuentes señora sí señores aquí de costado para el Toro señoras y señores va saliendo entonces la gente de gente de barba de la redundancia Mario Costa va Mario Costa arriba con el número 9 Roger Díaz Roger Díaz va peleando ahora el número 8 señoras y señores Ignacio Álvarez Cae Ignacio ahí al borde del área es el árbitro nada juegue va saliendo Villena Villena se junta con corte corte ¿qué pasó Duende? no es que estaban grabando una parte ya que no bueno el árbitro no dijo nada fue de línea estaba al lado tampoco dijo nada Duende 225 personas viendo esta transmisión bien 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 comparta difunda la final de Penco 1 para Torino 0 para Gente de Mar más suavecito Duende comparta difunda la final de Penco serio honor señoras y señores veremos que él se consagra como campeón ambos equipos terminaron igualados en 81 puntos y y y y aquí va a salir el campeón de Penco que va a representar en Copa de Campeones en serie de honor va intentando Gente de Mar falta tiro libre para el Gente de Mar viene el conjunto de Gente de Mar que le puso cuidado señoras y señores y señores Roger Díaz entrada Roger casi Roger Díaz pelota al área cuidado prepara garganta gol 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 y Gente de Mar le quedó la pelota del alocuente y aprovechó una de las pocas oportunidades del conjunto de Gente de Mar y colocan uno para el conjunto rojilero uno para los toros de Torino duendes del gol Gente de Mar se había estado acercando un poquitito no con tanta claridad con más ganas ¡Cuidado! ¡Error en la salida del Torino! ¡Qué error en la salida de Luis Rojas! Y casi nuevamente estuvo ahí Roger Díaz que se apuró para anotar Sí, no decía que se había estado acercando con más ganas que el fútbol pero había estado ahí y recién el remate que había sido antes del gol había sido muy bueno pero había chocado uno de los tres vamos, vamos jugando buen debajo Nás intentando el Toro Vergara agarra que viene Mauricio Pinoza para el Torino 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 viene Mauricio ¡File Centro! Se hacía la pelota hoy pero que fue en un centro hasta el centro de la muerte no estaba en una que se viva Torino oye el último minuto ha equiparado las acciones un poquito el conjunto de Gente de Mar ¿dónde es el gol? La defensa que había lavado hace un poquito empezó a fallar de hecho la defensa mira agarrate que agarró el balón Gente de Mar va intentando el número 11 señor Sebastián Escalona va intentando ahora con Roger Díaz córner número 2 3 3 el gol salió un córner ¡Ojo de la falta! ¡Los falta! ¡Los falta! ¡Los falta! Viene el córner entonces para gente de Mar se arma las parejas querido duende del gol seguido ahí señores cuidado duende viene el córner ¡cuidado! ¡corte! Pablo ofensivo Pablo ofensivo ¡Oh, pero tremenda de acá que se mandó el tiro ¿viste? ¡Sí, señor! ¡Corte! ¡A ver, prueba! ¡Viene, viene! Viene el conjunto de gente de Mar, señoras y señores. Ya cuando van 24 minutos del primer tiempo de onda del gol, agárrate que viene el conjunto de gente de Mar, ya Sebastián Escalón la siga juntando ahí con Ignacio Álvarez, pierde la pelotita, salga en el costado. Cuidado que viene Torino, señoras y señores, casi. Ahí está bien el audio, señoras y señores, por amateurismo, pasión por los colores. Viene el conjunto de Torino. Viene Villena, va intentando el conjunto del Toro. Muy bien, ahí el número 9 para gente de Mar. Agárrate, contragolpe de Roger Díaz. Va intentando ahora el conjunto de gente de Mar, querido duende del gol. Agarró ahora el andamiaje del partido, el conjunto negro y rojo. Cuidado que viene el número 8, Ignacio Álvarez, señores y señores. Va Ignacio Álvarez, se junta con Sebastián Escalona. Álvarez ahora con el número 4, pelota al área. Era Jason Morales, Jason Morales para el 9. Roger Díaz, la pelota se basa. Quedé costado para el Toro. Va ahora Jonas, Conás, va el Toro Vergara, que ha desaparecido un poco. Él lo encuentra ahora. Roja va a pelear la pelota. Era foul. Sí, señor. Va Villena, 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 Villena. Le va a pegar Villena. Está esperando ahí, Conás. Ahora va el Toro Vergara, el Toro Vergara. ¿Quién busca el toro? Le pegó el toro. Muy bien, el arquero. Mario Costa, su capitán, para contener. Uno a uno, buscando al campeón de Penko. Serio de honor, pelota larga. Va a llegar Roger, 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 Roger. Llegó Roger. Muy bien, ahí el número 29. Francisco Diego para despejar. ¡Chumba, chumba, chumba! Va saliendo rápido y furioso, señoras y señores, Torino. Con Villena. Villena, señoras y señores. Agárrate que se subió en la moto, Villena. Villena, busca por el sector izquierdo. Muy bien, Villena. Le paró garganta. Le va a pegar el número 4. Belmonte, 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 Belmonte. El que estuvo, 2 a 1. Belmonte, guante del gol. Tengo adulterada mi garganta ya. Cerca, cerca. Refresquese ahí con la agüita que nos trajeron muy amablemente. Oye, muy cerca, otra vez un pase rasante, un centro rasante que no pudieron agarrar. Ahí faltaba el 9 de área para que le pegara con la punta del pie para adentro. Viene Roa, señoras y señores, para el gente de mar. La recupera el balón, el toro, señoras y señores. Va el toro Vergara. Nada, limpio. Va, Jonás. Ahora con quien se junta con... Villena. Mire, duende, qué viene llegando ahí. Mira, qué hermoso trofeo, ¿ah? Cuidado que viene gente de mar. Ahora enfóquelo, enfóquelo, mire, enfóquelo, enfóquelo. Mire, duende, qué viene llegando ahí. El trofeo para el campeón. Oiga, qué bonita la copa, ¿ah? Mire, muestra la copa, muestra la copa. Qué bonita la copa, señoras y señores. Ahí está, muéstrenle a la cámara. Para amateurismo, pasión por los colores. Ahí está la copa, mira, la van a mostrar ahí. Mira, mira. Para usted. Ahí volvimos, entonces. Estaba la copa, viene gente de mar, señoras y señores. Lépoca número 2. Se va la pelota afuera. Por ejemplo, la copa, ¿ah? Sí, señor. Bande, sus saludos por amateurismo, pasión por los colores, comparta, difunda. Desde Penco, para Chile, América y el mundo. Nos están viendo en Argentina, señor. Nos están viendo en Canadá. La gente se ríe, ¿ah? Piensa que es una joda. Es verdad que lo están viendo desde Canadá, desde allá, desde el norte. No desde acá cerquita. Desde Argentina están apoyando a Torino, ¿ah? Ojo. ¿Qué pasó ahí, señoras y señores? Va saliendo nuevamente gente de mar. Va el número 8. Mauricio Espinosa. Mauricio Espinosa se junta con el número 7. Va gente de mar. ¡Uh! Cuidado, que lápiz fea. La defensa de Torino. Va Roa. El número 10. ¡Oh, falta! Sí, señor. Mauricio Espinosa. ¿Y tarjeta dónde? Duende, anótela al minuto 41. Hay cambio, ¿ah? ¿O no? Sí, aquí estamos. A ver, el número 15. ¡Ay, ay, ay! ¡Quince! ¡Ay, quince! ¡Quince! Va a entrar Juan Pedrero Duende. En gente de mar. ¿Y quién irá a salir? Veremos. Estamos muy bien con la transmisión. Todo normalizado. Va Roa. Pelota al área. Muy bien atrás. La defensa del conjunto de Torino. ¿Dónde la mandó gente de mar? La mandaron para los cerros. No va a ver el mar. Cambio, Duende. Apunte. Cercamente electrónico. ¿Qué se va? ¡Oja! Se va Roger Díaz, ¿ah? Lesionado. Te va lesionado Roger, ¿o no? Sí, señor. Sí, lesionado. Se va Roger Díaz. Oye, fue jugador importante en el gol, ¿ah? En la presión, en la previa. Se va Roger Díaz. Y entra el 15. Juan Pedrero, señoras y señores. Para el conjunto de Gente de Mar. Pelota a profundidad. Belmonte, 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 Belmonte. Preparo, garganta. Vienes con asa al medio. Le pegaste muy despacio, Belmonte. Va ahora, nuevamente, Gente de Mar. Agarró la manija del partido. El conjunto rojo y negro. ¿Qué pasó? Le deja puesta al pie. Epa, cuidado. Tranquilo, muchachos. Va a caer tarjeta. Sí, está bien. Lo que pasa es que le hacen la falta. Pero cuando cae, le levanta el pie para hacer caer al jugador. Y jugada sin pelota. Agresión leve. Está bien puesta la mareña, me parece. Otra tarjetita, entonces. Mi señor, para Ignacio Álvarez. Al minuto 42, ¿dónde? Duende, 230 personas. Comparta, difunda, programa, teorismo, pasión por los colores. ¿Qué pasa si empatan, duende? ¿Qué hay? Penal de kick. Penales. El coronel hubo penal en serie de honor. ¿Se acuerda, no, duendecillo? Sí, por supuesto. Ahí estuvimos detrás del arco grabando, ¿te acuerdas? Sí, señor. Aquí, uno a uno. Va el conjunto de Torino, señoras y señores. Preparo, garganta, preparo, garganta. Del monte, del monte. ¿Qué cobró? Adelantado, adelantado. Recordamos que tenemos terna arbitral. Cancha absolutamente llena, duende del gol. Gracias por traernos acá, Torino. Gente de mar, programa, teorismo, pasión por los colores. Buen partido, ¿eh? Buen partido. Sí, señor. Grato ambiente, estadio lleno. No hace frío, duende. Está nublado, pero no hace frío. No, la mano nomás la tengo la que está en la cámara. Sí, señor. Vamos moviendo la camarita. Vamos a tener que prepararnos para el invierno, duende. Harta. Bien abrigadito para el invierno. Pero recién está empezando el verano. ¿Qué estás pensando en el invierno? No, cierto. No, no. Duende, 240 personas. Mira, mira, vamos por los 250, vamos. Va el conjunto de Torino. ¿Qué pasó? Vuelve atrás. Oye, duende, no sé si coincides conmigo, ¿ah? Primeros 15 minutos, 20 minutos de Torino, absolutamente, prácticamente. Después, gente de Mar dominó las acciones. Sí, es cierto. Creo que igual Torino ha mostrado un poco más de fútbol, sí, podría decir. Hubo unas equivocaciones después en la gente de Torino que hizo también que gente de Mar se lo viniera encima. Ahora está bastante parecido y sencillo. Y duende del gol, ¿eh? Torino es de Cerro Verde. Un cerro aquí clásico aquí en Pencolirquén. Duende del gol. ¿Lo ubica? No, de nombre no va. Oye, por eso el color de la camiseta está. Sí, señor, puede ser. Va el concurso de este mar. Roa, roa, roa. Mete una pelota en profundidad. Preparo garganta, señores, sí, señores. Viene el número 7. Le va a pegar Díaz, 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 Díaz. Era David. Pero va saliendo ahora Torino. Pelota larga. Viene el Toro Vergara. Déjala pasar, Toro. Terminó. 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 Terminó el primer tiempo. Desde Penco, duende. Uno para Torino. Uno para gente de mar. Te lo cuento, te lo trae Alex, el loquillo del gol. Junto al duende travieso. Claudio Palma del barrio. Vayan a tomar agüita. Vayan a refrescarse. Vayan a comer algo. Que vamos a seguir. Duende, ¿cortamos o seguimos? Usted decide. Seguimos, ¿no? Mejor. Sí, no sé. Sí, sigamos nomás. Sí. El otro día cortó, duende. Hacé puro asusto. Vamos a parar el tiempo. Si para el tiempo, vamos a ir con unos comentarios. Vamos a mencionar la banca. Señoras, sí, señores. Duende, estamos uno a uno entonces acá desde el Estadio Paquedano de Penco, Lirquén. Y ya es. O sea, es una mala. Bien. Acá. Hola. Ya. Bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos haciendo una prueba técnica? Sí, estamos haciendo una prueba de audio, Duende, del gol. Probablemente con un micrófono mejor. Estamos hablando para que nos digan qué tal. Vamos con algunos comentarios del primer tiempo, Duende, como decíamos, primeros minutos donde ambos equipos intentaron hacer daño en ambas forcerías. Pero el conjunto de Torino tuvo dos palos, ¿cierto, Duende? Dos palos, claro. Uno de tiro libre y otro de un tiro de fuera del área con el peine ahí que... Así es. Así que, después de eso, bueno, vino el gol, el gol del conjunto de Torino. Que lo anotó Jonás, cara, en el minuto 17, Duende, del gol, cuando dominaba totalmente el partido de Torino y tenía las ocasiones más claras. Anotó el primer gol dando el 1 a 0 para el conjunto de los toros verdes. Claro, que ha sido un muy buen gol, ¿eh? Sí, Torino atacaba muy bien, también tuvo otra oportunidad ahí, con unos 60 o 20 de la muerte, esos pases por ahí que pasaron, bordeando, bordeando el área chica. Así es, Duende. Bueno, después de ese gol, trató de despertar un poco la gente de mar. Sí, con mucha gana, con mucho coraje. Así es. Y después vino el gol de Álvaro Fuentes tras una jugada de presión del conjunto de gente de mar. Lograron un saque de costado ahí al fondo. Pelota al área y la pelea Fuentes y anota el empate. Después de eso, más que un poquito más gente de mar, ¿eh? Sí, y bueno, y la jugada del gol la había salido en los tiempos. De una jugada muy buena, donde habían tirado al arte y había chocado en uno de los defensas, un tiro que era bastante bueno. Escucha bien. No, porque así es. No, porque así es. Uno a uno, uno a uno, entonces acá en Penco, señoras y señores. No, porque así es. Uno a uno, uno a uno, entonces acá en Penco, señoras y señores. Se prepara un cambio en gente de mar. Señora, sí, señores, va a ingresar el número catorce, ¿ah? Catorce va a ingresar el gente de mar. No, por favor. 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 Sí, señoras y señores. Gracias. 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 Tenemos cambios. ¿Dónde es el gol? Entonces se fue. Vamos a ver qué jugador se fue en Tron 14. Ahí está. 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 Ingrasó el número 14. Duende del gol. Volvemos a la transmisión. Entró Mauricio San Martín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, señoras y señores. Por amateurismo. Pasión por los colores. Va a comenzar el segundo tiempo. Duende. Atento con el tiempo. Comenzó el segundo tiempo, señoras y señores. Viene tiro libre. Viene tiro libre para gente de mar, señoras y señores. Duende del gol. Viene Rúa. Se para frente al balón. Rúa, señoras y señores. Vamos a ver. 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 Pelota al área, señoras y señores. Viene gente de mar. Va saltando San Martín. San Martín. Le va a pegar el 6. Mario Torres. Y el balón se va lejos. ¿Sabes a quién lo ve? Alonso. Alonso. Creo que salió, ¿eh? Escalona. Lo ve. Alonso por ahí. Duende del gol. No lo veo. no lo veo ahí está el cambio entonces salió el 11 Sebastián de Escalora y entró el 14 Mauricio San Martín va intentando el conjunto de Torino salir, va el Toro Vergara va con As, con As, con As, con As muy bien en el cruce Víctor Rocha va nuevamente el conjunto verde del Toro va con As, se va a juntar ahí con el número 12, la pierde la pelatita, va saliendo ahora nuevamente el Toro el Toro, oh, agárrate que se equivoque en la salida, viene Roa, Roa Roa, ya San Martín al medio preparo garganta, señoras y señores por amateurismo viene Roa presto, seguro, atento Ivo González para el conjunto de Torino oye, como pelean las pelotas el Toro Vergara, como decía arriba, muy fuerte ganando señoras y señores saca desde el fondo el arquero de gente de mar va saliendo rápido y furioso el conjunto el mar bajo el mar San Martín señores y señores ahora la pelotita va ahora el número 14 intentando señoras y señores San Martín se juntaba con Pedrero pierde la pelotita la perdió San Martín ahora viene Jonás uy, cuida falta, falta debería caer tarjeta y la tarjeta árbitro era tarjeta para Mario Torres para mi duende sí, yo también ahí va a caer parece sí, va directo a chocarlo ahí en el mediocampo corto la jugada me parece que me merece tarjeta cae o no cae parece que cae sí, la tiene en la mano mira hacemos un super zoom métale el zoom duende del gol ahí está para Chile, América y el mundo ahí estamos el duende tomando la tarjetita amarilla muéstrela ¿la irá a mostrar o no la irá a mostrar? está calentando si, yo creo que está esperando mira, mira ahí viene ahí viene sí señor tarjeta amarilla para el número 6 Mario Torres a los cuantos minutos ¿dónde es el gol? cinco minutillos cinco minutos cuatro casi cinco se prepara un cambio en el toro así es ambas hinchadas cantando mira, hay gente arriba del techo en una casa frente al estadio señoras y señores viene el toro prepara la cantera penal prepara gol 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 el primer tiempo lo tuviste te lo dije, porque no lo hiciste pero ahora lo hiciste en el monte el 2 para Torino 1 para Agente de Mar a los 5 minutos del segundo tiempo donde del gol cuidado que va presionando Torino señoras y señores, salió con todo el conjunto verde hacía un buen gol y como lo celebra el hombre ahí mostrando la camiseta a La Habana nosotros pasamos ahí de frente a La Habana y esto fue compañero pudimos tomar aquí unas cámaras de maniobrinos a la Habana 1 Gracias por ver el video. 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 Cuesta, cuesta aguantarlo ahí a Vergara, como veníamos diciendo durante todo el partido. Y por eso hay el empujón para detenerlo, pero el árbitro muy atento, como nombrábamos anteriormente. Así es, duende, ya más de 225 personas conectadas, no todos, ¿sabes? Estamos en el segundo tiempo, Peco, cuidado. ¡Era el toro Vergara que intentaba, señora, sí, señores! Nuevamente ganaba por arriba. Sí, señor. Oye, pasó rápido los primeros minutos del segundo tiempo. Diez minutos ya, duende. Sí, oye, todo el partido se ha pasado rápido porque estaba muy bueno, muy intenso, muy interesante. Viene Roa, ropa, 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 ropa. Roa, ropa, 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 ropa para el conjunto de... ¡Gente de Mar! Y la pelota se va sobre el travesaño. Juega bajo el toro. De Cerro Verde Bajo, señoras y señores, que quiere hoy día... ...imponer... y quedarse con el título cancha llena, duende del gol la cancha de Baquedano aquí en Lirquén, gente en el techo, gente en los pasajes de todo, y la gente que está acá dentro del estadio, señoras y señores estadio hasta las banderas cuando ya se comenzó a aprender la iluminación artificial. Así es, oye, gente alrededor de todo el perímetro de la cancha, por todos lados, gente parada asomada en las rejas, la galería llena, las barras cantando, un espectáculo impresionante. Oiga, duende en un momento que pare el juego, ahí puede enfocar a las barras ahí vamos a buscar el momento, pero el partido está muy intenso, señoras y señores va intentando el conjunto del toro con Mauricio Espinosa, Mauricio Espinosa va con su capi, el capitán, Christopher Durán Durán, muy bien atrás, cuidado muchachos, muy bien Luis Roja, Luis Roja muy bien atrás, el número 8 Mauricio Espinosa para arriba el conjunto de gente de Mar, señoras y señores iba agarrando la pelotita San Martín, San Martín, San Martín San Martín agarrando la pelotita para gente de Mar va avanzando el conjunto de Torino, señoras y señores y el coro, cuidado, cuidado atento, duende Va intentando Espinosa, ahora va Villena Villena, 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 Villena es muy buena Villena, viene Jona, 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 Jona se va a jugar, juntá con Belmonte falta, tiro libre para el Torino aquí sí que prepara Garganta yo creo, peligrosísimo ahí en la media luna del área ya hemos visto el primer tiro libre que fue fue palo así que así que prepare Garganta, señores ahí toma un poquito de agüita ya, para que se refresque tranquilo, la tengo afinada señoras y señores viene en cambio ahí en Gente de Mar ahí en Torino número 16 de Gente de Mar hay que averiguar el nombre duende porque tenemos el número 20 Cariaga viene en Torino ¡Viva! 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 Tiro libre duende del gol viene el el Toro Vergara se prepara frente a la pelotita preparo Garganta señoras y señores para amateurismo pasión por los colores me voy a quedar quieto para que no se mueva la cámara estamos arriba de un techito del turno señoras y señores ¡Vergara! ¿Dónde la mandaste Vergara? falta pelotita cambio se baila el canotol segundo gol de Toro señoras y señores Jordan Belmonte y entra al 26 José Cariaga a los 13 minutos duende del gol ¿Cuál es el apellido del jefe de mar? ¿Dónde? ¿Negra? ¿Sarabia? ¿Negra? ¡Negra, negra, negra! Oye, casi la tuvo Vergara un pase de ahí casi lo descasó la planta rastro pero no la pudo la pudo agarrar así es señoras y señores va atacando el conjunto de gente de mar muy bien arriba Torino oh iba bajando la pelotita ahí Mauricio Espinoza hay casi hay cambio en gente de mar ¿Dónde? Sí señor todavía no entra 2 a 1 va ganando Torino por el momento se está proclamando campeón a campeón con serio honor viene el toro viene el toro Vergara, Vergara, Vergara Vergara con Villena le pegó era el recién ingresado José Cariaga el número 26 para el toro y estuvo cerca ¿Dónde? Cerca, cerca ahí vamos con acercamiento electrónico con el cambio Duende sí señor el número 16 Aníbal Neire se va el número 6 Mario Torres Mario Torres eh Paul de San Martín debería ser tarjeta ¿Dónde? Paul, sí sí, no sé sí, igual fue un poco fuerte pero quizás por eso el árbitro se obtiene de marcar la amarilla está muy bonito el tiempo y el marcador ahí por Amateur Urismo pasión por los colores le gusta a usted el arte le gusta el cielo está bonito hermoso el cielo estamos a una cámara por eso tiene que ser todo rápido y furioso iba el conjunto de Torino Jonás intentaba Jonás pierde la pelotita va San Martín oh cuidado cuidado que viene gente de mar voy viene el arquero Ivo González no lo vi bien que le pegó sin pelota yo creo que llegó un poquitito tarde el jugador de Torino yo justo estaba cambiando la cámara hacia donde iba la pelota no vi solo escuché con quejido bastante solo escuchó ay nos pregunta ¿quién hizo? cuidado a la tarjeta para el número 8 ¿cierto? sí el número 8 de Torino Mauricio Espinosa y retratrae la jugada y va a sacar el tío libre donde Espinosa confirmemos yo lo tenía con amarilla creo hasta el momento no hay nadie alegando y ahora sí señor viene el conjunto de gente de mar bueno ha habido harta amarilla no me extrañaría que estuviera oye nos pregunta ¿quién hizo el gol? Jordan Belmonte hizo el gol el inicio del segundo tiempo para el conjunto de Torino y al primer tiempo lo hizo Jonás Jara a los 17 minutos del primer tiempo esos son los goles para Torino para el conjunto de gente de mar lo hizo el 5 Álvaro Fuentes duende del gol comparta difunda la final de Penco más de 270 personas viendo la transmisión donde del gol para Chile América y el mundo va intentando el conjunto de Torino la pelotita está cerca de la barra de Torino 270 me dijiste 270 buen público ¿verdad? sí cuidado no nos vaya a llegar un pelotazo contra el gol nos llega un pelotazo nos caemos sí señor cuando va saliendo el conjunto de gente de mar señoras sí señores va intentando el conjunto rojo negro va intentando va intentando el conjunto de gente de mar señoras sí señores va a realizar el saque lateral Víctor Rocha Víctor Rocha mete la pelota en el área cuidado nada dice el árbitro cuando la gente de mar reclama la barra nada no me parece tampoco creo que se deja caer para atrás como la típica del delantero ahí como que se va encima para que lo bote manden sus saludos por amateurismo con respeto por favor ¡epa! cuidado cuidado se calientan un poco los ánimos señoras sí señores cuidado mira mira atento atento el enfoque ahí mira está un poquito descontrolado jugador de Torino el 26 José Cariaga está un poquito descontrolado los compañeros lo tratan de calmar ojalá no vaya a provocar ahí Cariaga va Amateurismo va Amateurismo pasión por los colores señoras sí señores va arroa 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 saludamos a Panchito Vargas mande saludos a Lomas turno más déjelo ahí no más no más señor se perdió se perdió la pelotita duende del gol sí se perdió la pelotita mira ahí viene oye el descontrolado no debe estar viendo desde Lomas Lomas Tour va gente de mar atento duende con la camarita no se me relaje duende del gol señoras sí señores va gente de mar era David Díaz saque de fondo para el toro mira que un saludo saludo para mi hijo Torito Vergara y mi sobrino Torito Torito Vergara cuidado con los saludos duende lo leí como dice lo comprendió primero antes de leer hay que comprender va atacando el toro señoras y señores viene Cariaga viene Jonás 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 pégale Jonás viene el toro Vergara Jonás cuidado cuando se juntan esos dos arman parques de diversiones duende va Cariaga perdón Villena 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 con el capi Durán opa si falta 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 de Jason Morales tiro libre para el toro tiro libre interesante ahí porque puede llover una pelota que podría ganar ahí el toro Vergara como ha ganado en muchas ocasiones por arriba pero lo va a patear parece lo va a patear mira el arco se prepara el toro Vergara se prepara el toro Vergara ah está difícil yo creo que no va Valaria buscando un compañero va con la pierna derecha si señor duende del gol viene Vergara el toro Vergara 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 uy tiro peligroso no si se tiene fe el hombre muy bien muy bien duende nuestro nuevo descontrolador señoras y señores despedimos al aire al descontrolador que está en Lomas va ahora el conjunto de gente de mar San Martín apá le hizo el caño va Villena Villena Nicolás Nicolás con Vergara Jonás oh falta dio ley de ventaja señoras y señores viene Coraz viene Cariaga 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 estuvo cerca señoras y señores el toro de Penco oye muy buena jugada de Torino cambiando desde el frente de ataque izquierdo hacia el derecho y terminando en remate como terminando la jugada eso es lo que importa y lo están bajando nomás a Vergara si lo están deteniendo manda salud a gente de Torino a la barra de gente de mar compartan difunda para que esta transmisión crezca señoras y señores los minutos finales serán de infarto 2 a 1 aquí en la final de Penco señoras y señores va ganando Torino usted lo puede ver en su pantalla el tiempo por amateurismo pasión por los colores profesionales para el amateur con mucho cariño esta transmisión señoras y señores de fin de año hasta fin de año viviendo el fútbol amateur estamos de copas duende estamos de campeones puras finales puras finales acá en amateurismo pasión por los colores dice que usted el sábado de la noche anduvo instalando satélitos ¿no? ¿ah? de copas sí, sí, sí puede ser puede ser pero lo anduve solo ya ya duende del gol va Roa Sergio Roa señoras y señores viene Roa pelota al área señoras y señores preparo garganta por amateurismo pasión por los colores Roa le va a pegar cruzó toda la cancha sí, pelota complicada de repente esa porque tapan las piernas y además viene rebotando por suerte no ha ido tan fuerte para... era un bosque de piernas falta sobre Villena perdón Cariaga oye Cariaga ha sido un gran aporte por el sector derecho de verdad un buen cambio sí, muy bien Cariaga señoras y señores 2 a 1 va ganando Torino por ahora se está proclamando campeón del fútbol ama tercero de honor cuidado sí, foul, foul, foul cuidado cuidado Torito con Mario Costa ahí se dicen un par de cosas le mandan salud a las mamás respectivas pero sigue todo el juego foul, foul foul, foul señores sí, señores foul ofensivo sí, foul se preocupa del balón y va directamente a chocarlo oye, reclama falta David Ruiz tranquilo muchacho sí, es que le pega ahí como un pechazo un hombrazo ahí ah, cuando estaban reclamando tiro libre para Torino señoras y señores va ahora saliendo San Martín San Martín con quien se junta se fue la pelotita no se fue ahora va Armando Vergara no, no era Vergara señoras y señores le pegó el capitán Durán la pelota salió, no salió no sale apura la pelota va saliendo ahora el conjunto de gente de mar señoras y señores por amateurismo 2 a 1 2 a 1 va muy bien atento presto seguro Ivo González para contener para Torino 280 personas comparta difunda vamos a entrar a los últimos ya 15 minutos del segundo tiempo señoras y señores por amateurismo tiene el marcador y el tiempo en su pantalla señoras y señores donde estamos de copas de finales la semana pasada estuvimos en Coronel y hoy día en Penco Penco Zamor ciudad histórica oiga el extremo extremo de la provincia así es señoras y señores de puerto a puerto de Torino puerto, puerto correcto estábamos ahí bueno el escraigo de Coronel está cerquita del puerto también sí señores Bernardino Luna estuvimos y ahora estamos acá en Penco en Puerto Lirquén señoras y señores para Chile América y el mundo y el universo sí señor va saliendo el conjunto de Torino viene el toro Vergara 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 aguanta la pelota la piso ah bueno Vergara es un toro y la pierde con San Martín San Martín toca rápido y furioso señoras y señores va avanzando el conjunto de gente de mar pierde la pelota mucha gente en este estadio señoras y señores por amateurismo pasión por los colores va saliendo el conjunto verde con Mauricio Espinosa la pierde con San Martín San Martín va con el número 11 sí escalona 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 falta tiro libre peligroso para gente de mar duende del gol tiro libre peligroso que la pueden meter al área ahí o también le pueden pegar al arco un zurdo ahí le quedaría bastante bien nos mandan saludos desde el EBU señor Raúl Barbega saluda a nuestro colaborador el ojo biónico de Raúl Barbega hoy día está el ojo del duende el ojo del duende atento duende enfoque medio frío medio frío tiene frío dueble sí las manos las manos ahí sobre la cámara vamos 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 que se puede duende del gol vamos por los 30 minutos ya del segundo tiempo preparo o no preparo garganta siempre garganta preparada señor 291 personas señor en general los tiros libres han sido bien ejecutados así que es una posibilidad de gol yo creo que preparada garganta siempre viene Roa 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 oye la barrera está muy cerca yo creo si señor igual se abrieron si se abrieron Villena Villena iba entregando el balón se equivoca va saliendo gente de mar va Roa ahora va al número 7 David Díaz 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 se junta con ¿quién? con Roa 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 avanza señora sí señores va Roa 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 falta sí señor tiro libre para gente de mar y debería caer tarjeta yo creo donde el gol sí podría ser podría ser una tarjeta yo no sé si el que cometió la falta ya tiene al parecer no veamos pero parece que quedó todo ahí no tiene cara de que vaya a poner tarjeta ya el hombre sigue en el suelo pero pero el árbitro ya estaba dialogando ahí preparando las cosas para el tiro libre bueno nuevamente como decía los tiros libres han sido relativamente bien ejecutados así que una buena oportunidad para que gente de mar logre el empate a ver si con la derecha le pega el arco oye le dieron permiso para ver la transmisión a nuestro descontrolador o está en el baño a lo mejor viendo el partido 15 minutos de internet que le dan son para los últimos 15 del partido preparo garganta dijo el duende ya la tengo afinando despertó la gente de mar la hinchada qué ambiente señora sí señores desde Penco la ciudad histórica Penco es amor y le va a pegar roba señora sí señores roba 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 le pegó golazo 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 go 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 perdón perdón golazo de gente de mar un misil de roa abajo del arquero González en la esquina es el dos para gente de mar dos para Torino duende del gol cambia el marcador nomás señor oye golazo como tú dices golazo totalmente un tiro rasanto que se clava por abajo en el palo izquierdo del portero y como decía venía diciendo los tiros libres habían sido bien ejecutados siempre un tiro libre en este partido está haciendo una posible opción de gol siempre como lo hizo mi compañero para gritar ese golazo realmente un muy buen gol ahí estamos ahí está con el marcado oye como decía claro se posicionó ahí para pegarle al arco con la derecha tremendo como entró esa pelota señoras y señores este partido se prendió nuevamente señoras y señores para el ofensivo de gente de mar que golazo si totalmente duende y que estaría pasando con este marcador penales 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 nuevamente tendríamos penales tuvimos penales en la final en Coru tuvimos penales en Penco o sea al parecer vamos a tener penales en Penco me estoy adelantando duende del gol porque estamos en vivo y en directo si señora si señora se va el toro era mano si era mano de Jason si señor si señor Jason Morales muy bien y como no prosperó retrotrae y cobra la jugada y otro tiro libre estimado otro tiro libre para preparar garganta se me está acabando la agüita mineral me encanta hidratarme duende no diga la marca porque no son auspiciables duende del gol señora si señores duende 307 personas viendo la transmisión comparta difunda para Chile América y el mundo cuántos tuvimos en Coronel se acuerda o no 370 370 creo que pasó algo pasó con el arquero de Torino rapidito duende saludos para Raúl Barbega que le ha tocado harto trabajo por el tiempo luchamos de menos en amateurismo esperamos verte pronto Raúl Barbega nuestro analista y experto en el fútbol femenino y el deporte internacional ahí se recupera el portero 2 a 2 a 12 está el marcador estaríamos rumbo a los penales señoras y señores tiro libre cuidado señoras y señores preparo garganta sí señoras y señores los dos arqueros lastimados pero ya González de Torino está mejor ahora está complicado el arquero Mario Costa de Quintedemar han tenido buen cometido los arqueros creo que en los goles no han tenido responsabilidad en absoluto ninguna responsabilidad no y cuando han sido asegidos han estado bien se va a aranudar el juego lo va a aranudar Mario Costa señoras y señores dos a dos con esto nos estaríamos yendo a penales viene la pelota arriba señoras y señores Omar Villa se viene gente de mar número 13 veremos por quién será el cambio se está preparando entonces Omar Villa para el conjunto de gente de mar más de 300 personas siguiendo esta transmisión señoras y señores ¿qué estaría pasando con esto duende? ¿qué hay? lotería de penales penales señoras y señores por amateurismo pasión por los colores por el momento quedan 10 minutos para que finalice esta historia empatados llegaron en 81 puntos están empatando en el partido es foul es foul sí señor foul de Nicolás Villena tira de mar mire duende le mandan saludos a los recolectores de basura de penco espectacular saludo grandes trabajadores gran ejemplo y aprovechando la fecha recuerden que ahora viene la campañita del sobre de los recolectores en todas partes así que ahí a ponerse para la fiesta va a entrar entonces el número 13 señoras y señores Omar Villa duende ¿quién irá a salir? veamos ahí viene el número 7 se va David Díaz se va David Díaz y entra el 13 Omar Villa sale lesionado Díaz viene el tiro libre señoras y señores preparo garganta viene gente de mar cuidado harto ruido ambiente harta gente en esta cancha señoras y señores estamos a estadio lleno acá por amateurismo paseo por los colores gente en las casas en los techos en los balcones gente en el pasaje viendo este gran espectáculo duende me la juego 1200 personas aquí coincido coincido cuidado viene gente de mar señoras y señores viene Villa 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 intentando por el fondo de su pantalla viene Villa juntándose con Roa juega Torino desde atrás va intentando gente de mar señoras y señores viene ahora nuevamente el conjunto de gente de mar era Fausi Christopher Dural retrocede el juego oye partido difícil de predecir donde es el gol sí difícil este segundo tiempo ha estado bastante parejo además pique a tierra señores y señores viene ahora Roa Roa devuelve la pelota muy bien al fair play eso es lo que tiene que existir siempre en el fútbol señoras y señores y juega desde el fondo Toro de Penca cuando entramos a los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario estimado duende 331 personas viendo esta transmisión por amateurismo pasión por los colores comparta difunda estaríamos rumbo a los penales señoras y señores señores rumbo a los penales que estamos estamos cerca del barrio chino de Lirquén se come bien acá en Penco y el Lirquén tremendo aquí en Penco venden uno heladito en Penco esos helados son muy buenos sí o no señor eso sí uno va derecho a Penco a comprar los helados sí señor va a jugar desde atrás Luis Rojas señoras sí señores sí señor viene Luis Rojas viene la pelota al área para el toro viene el toro Vergara le va a pegar ahora era Ángelo Ruiz no pudo Ángelo ahora va el capitán Christopher Durán ¿qué fue? sabe que de costado la hace Durán 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 con el toro es el toro ¿no? no era Ángelo Ruiz Ángelo Ruiz ahí está el toro Vergara el toro Vergara el toro el toro el toro el toro te equivocaste toro cuidado cuidado muchachos tranquilo ¡epa! fue el cabezazo del toro Vergara cayó sigue expulsado cayó en el jueguito el toro Vergara un error infantil señoras y señores comete la falta Vergara se le va encima roja le pone la cabeza de frente y ese es para que pique pique pégame y lamentablemente Vergara cae en el toro mira se da cuenta del error que cometió se va tranquilo se entiende que no tiene nada que hacer que la roja directa está bien puesta claro cae como dices tú cae en el juego donde él efectivamente hizo la falta ahí lo provocan un poco lamentablemente lamentablemente para él le pega ahí el 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 para mí fue tarjeta roja sin dudarlo y Vergara se equivoca cae en el juego de la provocación y cayó yo creo que se va a lamentar esperemos que no le juegue en contra para el resultado señoras y señores 331 personas señoras y señores mira se prende la gente de mar señoras y señores porque saben que ahora con un hombre más en estos últimos lo van a ir a buscar oye qué va a pasar qué interesante lo van a ir a buscar Torino qué va a hacer lo va a aguantar para ir a los penales o va a salir va a seguir jugando como estaba algún movimiento del del entrenador no veo nada por ahora duende del gol va a caer la pelota al área señoras y señores cuidado al arriba el arquero se equivoca el arquero cuidado señoras y señores gol 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 de gente de bar aprovecha el error del artero Ivo González Sebastián Escalona aprovecha el error defensivo de Torino le llueve sobre mojado al toro señoras y señores 3 para gente de bar 2 para Torino señoras y señores cuando ya queda solamente un minuto de tiempo reglamentario y cuando había salido expulsado el torito Vergara de Torino aprovechan ese tiro libre largo desde atrás y mete un zapatazo de luego de un rebote le pega con el alma enorme de gente de mar para marcar el 3 a 2 y ahora bueno, ya no están las dudas que decir Torino con esto, bueno, salir adelante nada más porque van perdiendo y prepara un cambio un cambio entra Felipe Castro señores y señores y sale el capitán, Cristopher Durán va a quemar todas las todas las naves el conjunto de Torino no le queda otra se lo dieron vuelta en 2-3 minutos señoras y señores como es el fútbol último minuto acá en la final de Penco serio no señoras y señores cuidado muy bien atrás el arquero de gente de mar contra golpe del conjunto de gente de mar señoras y señores prepara la garganta viene Pedrero 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 la va a aguantar Pedrero se equivoca la recupera Villena cuidado cuidado hoy aquí nos dejaron una referencia del club Departido Torino es un club fundado en 1969 por un grupo de vecinos amigos del sector de la caleta de Cerro Verde Bajo en su larga trayectoria el club tiene su identidad ligada a sus socios jugadores con la pesca el museo en los llamados RAR actualmente muchos de sus socios jugadores siguen luchando en este peligroso el mundo del mar que muchas veces ha sido testigo de la partida de muchos ex socios jugadores increíble la historia de Torino muy bien esta referencia que nos hicieron llegar este club y volvemos terminó 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 señoras y señores partido finalizado acá en Penco con un final terrible señoras y señores tres para Gente de Mar dos para Torino Duende peligrosa peligrosa esa toma Duende del gol Gente de Mar campeón de Penco señoras y señores serio de honor lo dieron vuelta de manera increíble no se puede creer señoras y señores no se puede creer lo que ha sucedido expulsión de Vergara y viene una pelota arriba al arco falla el arquero Ivo González en Torino y lo aprovecha el error Sebastián Escalona que colocó el 3 a 2 para el Toro le pegó realmente con el alma le pegó con todo la malla casi la reviente ahí muy buen gol cuando escuchamos los juegos artificiales acá que se están tirando mire mire vaya ahí con la gente de el público de la gente de Mar señoras y señores como celebra la gente de Mar campeón en serio de honor acá en Penco señoras y señores nos quedamos con la celebración de gente de Mar señoras y señores campeón del fútbol amateur en Penco señoras y señores increíble los muchachos cuando cae los fuegos de artificio duende comenzó la fiesta el carnaval como va a celebrar el conjunto rojo y negro y se van a copa de campeones señoras y señores increíble lo que acaba de suceder acá partido terminado 3 para gente de Mar 2 para Torino campeones en Penco en serio de honor increíble lo que ha pasado sí totalmente un partido muy electrizante trabado pero también con buen fútbol con hartas ganas un equipo de Torino que salió con todo luego fue emparezcando las acciones gente de Mar y bueno fueron siempre abajo en el 1-0 en el 2-1 y finalmente ahí cuando le pega con el corazón le da el triunfo 3-2 a la gente de Mar un excelente partido se me hizo cortito el tiempo sí señor increíble lo que ha pasado y la tristeza invada a la gente del Torino duende del gol mucha tristeza totalmente eso iba a decir también que la gente de Torino está muy muy afectada varios ahí en el suelo no sé si llorando porque no alcanzo a ver pero da esa impresión al menos increíble lo que pasó increíble era un partido que estaba parejo para los dos se va expulsado Vergara en Torino y se produce el tiro libre y cae al área claro el tiro libre a raíz de la de la falta claro la falta de expulsión de ahí de Vergara y de ahí viene la jugada de gol por eso es que es importante no cometer esos errores no hacer falta a veces dicen no hacer la falta al lado del área pero mira esta fue por allá y salió el gol partido terminado en plenco final emocionante señoras y señores por amateurismo pasión por los colores cuando la gente se retira de manera tranquila esperamos que sea así muchachos vamos a dar por finalizada la transmisión donde para ir a hacer la entrevista señoras y señores esto es amateurismo pasión por los colores señoras y señores terminamos terminamos entonces esto fue amateurismo pasión por los colores con el campeón de penco gente de mar año 2019 en serie de honor señoras y señores gracias chau